Resulta que Las Pedroñeras ya están inmersos en su feria de fiestas patronales y esta noche van a poder disfrutar de un concierto con mucho azúcar. En el Parque Municipal está ya todo preparado y allí se encuentra, la están viendo nuestra compañera Carmen Acedo. Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, Raquel. Encantados estamos de estar aquí en Las Pedroñeras. Ya está todo preparado, como tú dices, porque esta noche se van a unir el sabor al ajo de Las Pedroñeras y el azúcar moreno de estas dos pedazos de artistas que llevan más de 30 años en el escenario. Ahora mismo está Marianico el Corto, nada más y nada menos en el escenario porque va a apredecer a estas dos artistas. También vamos a tener la actuación de un grupo de rock and roll, pero acrobático, muy interesante, que van a pegar muchos saltos aquí en este escenario del Parque Municipal y en breve lo vamos a ver todo. Vamos a estar con Las Azúcar Moreno, no se lo pierdan. El punto que está... Nuestro otro punto de directo es Las Pedroñeras. Ahí está nuestra compañera Carmen. ¿Se imaginan ustedes una mezcla de ajo y azúcar? Nos decía ella, esto, Carmen. ¿Y por qué nos decía esto? Pues que nos lo cuente ahora mismo, porque en el escenario, ¿quién está, Carmen? Bueno, pues ya las veis, son pedazos de artistas. Más de 30 años llevan ya subidas a los escenarios y acaban de llegar aquí a Las Pedroñeras, las hemos pillado, como veis, bajándose del autobús casi y ya están probando su próximo contigo, o sea, su próxima actuación aquí en Las Pedroñeras. Y vamos a interrumpir un poquito porque queremos hablar con ellas, ¿no, chicas? Perdonadme, perdonadme un segundito, os voy a interrumpir nada más que un minuto. Contadme, chicas, contadme. Son muchos años encima del escenario y aún tenéis ganas. Muchísimas ganas lo que pasa que sí, chicos. Bueno, que suene la música si no la escuchan. Vamos a interrumpir, como decía. O sea, ¿tenéis ganas de dar mucha guerra? ¿Tenéis ganas todavía de dar guerra encima del escenario y aquí en Las Pedroñeras también? Sí, mira, ganas tenemos siempre porque la música para nosotras es fundamental para vivir, para ser feliz y para todos nuestros seguidores, que son muchos, o sea, que vamos a dar guerra hasta el final. Aquí en Las Pedroñeras os digo que ya me ha dicho mucha gente que están cogiendo sitio, han reservado incluso para cenar, para veros en primera fila. Y además me ha contado un pajarito que, bueno, hay planes de futuro inmediatos, podremos decir, ¿no? Pues estamos ya en plena grabación del disco nuevo, un álbum que, bueno, para nosotras creo que es uno de los más bonitos que vamos a hacer, unas canciones maravillosas y llenas de proyectos, de ilusión, de salud. Yo creo que somos unas privilegiadas de la vida nosotros. Oye, Carmen. Y agradecidas a todo lo que la vida nos ofrece. A ver qué me dice mi compañera Raquel, ¿qué me quieres preguntar, Raquel? Qué buena noticia lo de ese nuevo trabajo de Las Azucar. Nuevo trabajo. Como dices tú, tienen muchos seguidores en Las Pedroñeras, pero en toda Castilla-La Mancha, yo les quería preguntar, ¿han probado el ajo de Las Pedroñeras, el ajo morado? Y otra cosilla, ¿se van a llevar unos cuantos? Me dice mi compañera Raquel, ¿habéis probado el ajo morado de Las Pedroñeras? ¿Qué tan bien, buen, bien preciado es aquí? Pues nos estaban comentando en el coche que, bueno, que el ajo es una cosa aquí muy típica, muy tradicional y la verdad es que todavía no nos da tiempo, que acabamos de llegar. Pero bueno, si nos dejan un ratillo lo probaremos, pero sabemos que está buenísimo y que es buenísimo. Aunque el ajo es buenísimo, es súper saludable, pero yo por ejemplo cuando tengo una cita yo no como ajo. Mejor. Porque el ajo es muy bueno para la salud, pero es muy malo para el aliento, entonces... Yo os digo un secreto, aquí en Las Pedroñeras son muy buena gente y seguro que os lleváis para vuestra casa a ajo. Dime Raquel. Otra cosa es que yo quiero aprovechar, porque mi compañera Gloria y yo imitamos a Azúcar Moreno el año pasado, ellas además nos escribieron en Instagram, son muy imitadas, ¿verdad? Estas hermanas, las hermanas Salazar. ¿Se quedan ellas con alguna imitación de las que les hayan hecho a lo largo de todos estos años de carrera? Mis compañeras, las presentadoras os imitaron el año pasado y vosotras las comentasteis en Instagram. ¿Os quedáis con alguna imitación especial de las que os hayan hecho en vuestra carrera? Hombre, yo creo que cuando una imitación nos han imitado... Tela. Tela, bastante. La verdad es que yo creo que los grandes sumoristas de este país y fuera de nuestro país, que hemos tenido ocasión también de comprobarlo también. Siempre que se haga con respeto y con gracia y bonito, la verdad es que no tenemos ningún problema, sinceramente. Y nos encantan que nos imiten, que se evitan como nosotras, porque es una manera de colocarte ahí donde tú te mereces. A mí es que me encanta. Oye, vais a tocar los grandes éxitos de Azúcar Moreno porque a la gente, bueno, pues le gusta el meneíto, ¿no? El meneíto y el sabrosón. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay canciones que no pueden desaparecer nunca del repertorio porque forman parte de una vida entera, solo sé, una vez bandido, por ejemplo, es una canción que lleva 26 años con nosotros. Desde Eurovisión. Desde Eurovisión. Entonces vamos a cantar canciones que la gente quiere escuchar y que conocen, ¿no? Bueno, pues si os parece, os dejamos ensayando cantarnos esa canción hasta ahora. Canta, canta, canta. Es espectáculo de variedades al que les espera esta noche a todos los vecinos. Es roca acrobático, nos decía antes, Carmen Humor, María Nicole Corto, Azúcar Moreno, ni más ni menos. Pero antes, cogiendo fuerzas, cogiendo sitio, Carmen, ¿qué está pasando allí? Bueno, pues ya lo veis, muchísima gente abarrota ya este parque municipal de Las Pedroñeras. Pero es que también todas estas mesas están esperando, cogiendo fuerzas, como bien dices, pues con las raciones que ya nos tienen preparadas. Y de hecho, ya os voy a enseñar. Estamos con Mari Carmen, que regenta el parque Lío esta noche. Bastante. Ah, tengo que decir que esta fónica que lleva ya tres días de fiesta y le está costando, pero bueno. Perdonarme. Cuéntanos, ¿qué es lo que más pide la gente esta noche? Pues a ver, estamos vendiendo mucho la oreja, la sepia, se vende muy bien. La sepia, que está muy rica, muy fresca, ¿verdad? El descapotable, que es una cosa bastante buena. Oreja, para tomar bien las fuerzas, para cantar azúcar moreno. Sí. La hamburguesa de buey, plato 10. Y sobre todo los zarajos, ¿no? Los zarajos es lo que más te piden. Zarajo típico de Cuenca, por supuesto. Me decían por aquí en una mesa que están deseando probar los zarajos, así que si te parece, les llevamos, ¿no? Les llevamos los zarajos, vamos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya os traigo esos zarajos que me decís que estaban tan buenos. Es lo mejor que entra en panza, como dice la gente. ¿Qué me decía usted? ¿Que lo mejor que entra? Lo mejor que entra, los zarajos, todo de Cuenca, maravilloso. Y las pedroñeras, los mejores ajos. Los zarajos. Y viene usted en exclusiva, me ha dicho, a ver a una persona muy especial. A María Nico, que me encanta. Me he reído con él. Cuando más triste estaba, me he reído con él siempre. Esta noche va a ser una noche de rememorar, ¿no? Esa buena época de María Nicole Cuenca. Y las pedroñeras, los ajos. Yo me como un ajo diario, crudo. Y un vaso de agua. Y para decirle a la gente que se coman todos los días un ajo, que es buenísimo. ¿Y ese zarajo, Carmen? ¿El azúcar moreno? Eso le hemos dicho a las azúcar moreno. Dime, Raquel. Esos zarajos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se alinean? ¿Llevan ajo también, no? ¿Llevan ajo los zarajos? Claro, para que sepan bien... Me lo como crudo en ayunas, con una coche. Digo, los zarajos. Son buenísimos, desde que yo tenía muy pocos años, me encantaban. Ahora mismo cojo así uno y me lo coloco a bocaos. Usted viene a ver a las azúcar moreno, me ha dicho, en exclusiva. Sí, sí. ¿Por qué le gustan? Me gustan mucho. Me cantan, el estilo, todo. Esa rumbita característica de siempre, ¿verdad? Vamos a ver a más fans, que me han dicho que vienen desde Valencia en exclusiva. Desde Valencia para ver azúcar moreno, muy bien. Desde Valencia para ver azúcar moreno. Sí, sí, desde Valencia vengo para ver azúcar moreno, claro. ¿Qué es lo que le gusta de ellas? A ver, cuénteme, porque ya las hemos visto un poco sin maquillar y demás, pero bueno, el ritmillo ya lo tenía. Sí, el ritmo lo tienen siempre. Más de 30 años, llevan en el escenario. ¿Por qué le gustan? ¿Por qué? ¿Por qué le gustan? Porque cantan genial por todo. ¿Y es más de Toñi o de Encarna? Como son ellas y son muy luchadoras. ¿Y más de Toñi o de Encarna? ¿Cuál te gusta más? Me gustan las dos. Ahí son luchadoras encima del escenario y fuera también. Vamos a ver a unas fans que ya las he engañado para que nos canten un poquito. Vamos a ver, vamos a ver si nos cantan. A ver, a ver si ya las tienes tú convencidas. Entonces, levantaros que os vean guapas en casa. Levantaros que os verán guapas en casa. Vamos. Ay, que se me están echando atrás. A ver allí a la televisión. Me han dicho que me habéis dicho que os gustan mucho las Azúcar Moret. Pero lo así nos gustaba. Es de nuestra época. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Por qué? ¿Qué canciones cantan? Vamos a ver. Cállate, que ahora me has dejado en blanco. ¡Caramba! ¡Que diga caramba! ¡Este vaca! Tus ojos, bandidos. Ah, eso, eso, eso. Venía a cantarme. No, 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 que luego salimos a la televisión. Bueno, se me han echado atrás. Van a darlo todo ahora esta noche. Así que, nada, nos quedamos esperando ese pedazo de concierto, ese espectáculo de variedades. Ahora lo vemos. Gracias, Carmen. Es que es normal, ¿no? Que se pone la cámara de Ancha Castilla-La Mancha adelante con el poco de noche. Oye, y qué intimida. Y más para cantar Azúcar Moreno. Pero seguro que las pedroñeras lo disfrutan y lo cantan esta noche todos los vecinos. Gracias, Carmen. Allí lo decía, un espectáculo de variedades. Y eso es lo que están disfrutando. Porque no solo Azúcar Moreno y María Nicole Corto, no. Tampoco hay un shock de rock acrobático que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad, Carmen? Pues sí, ya lo veis. Algunas figuras que están haciendo los compañeros bastante espectaculares. Es un grupo de ballet que viene desde Castellón. Se llaman Flip Flap. Y bueno, pues las más de 1.500 personas que están esta noche aquí en las pedroñeras disfrutando de este espectáculo de variedades. Y bueno, están viendo estas figuras tan bonitas que están haciendo este grupo de Castellón. Todos están esperando a las grandes estrellas de la noche. Todos quieren ya ver a María Nicole Corto y también a Azúcar Moreno. Vamos a preguntar por aquí a alguien cómo les está pareciendo el espectáculo. Señoras, ¿cómo les está pareciendo este espectáculo? ¿Qué está gustando? Muy bien, está guapo, bonito. Usted me ha contado antes que viene desde Barcelona. Sí. Desde aquí, de las pedroñeras, pero... Soy de las pedroñeras, pero vivo en Barcelona. Pero las fiestas no se las pierden, claro. Las fiestas no se las pierde una. Hombre, claro. No. Unas fiestas que ya os he contado antes durarán todavía hasta el próximo viernes. Todas las noches tienen aquí espectáculos, sobre todo en este parque municipal de las pedroñeras. Ya empezaron el pasado viernes y hoy están viendo este espectáculo de variedades. Y ahora después ya viene Azúcar Moreno. Ya las hemos visto antes haciendo esa prueba de sonido. Pero fíjense, estas figuras tan bonitas. Esta chica haciendo esa pirueta. Qué complicado esto, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece, Raquel? Es bonito. Es una mezcla diferente, ¿verdad? Las piruetas, marianico el corto, azúcar moreno... No se pueden quejar aquí en las pedroñeras, ¿ok? Pues un poquito de todo, que eso está fenomenal para todos los gustos. A mí, desde luego, lo del rock acrobático me parece muy buena idea para comenzar ese espectáculo de variedades, ¿no? Luego bailamos un poquito, luego nos reímos... Está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Y ahora sí que, bueno, he encontrado a grandes fans, ¿verdad? De Azúcar Moreno, aquí en las pedroñeras. He encontrado unas grandes fans que nos van a cantar un poquito. Porque yo, bueno, os gusta Azúcar Moreno, ¿verdad? Pues claro. Sí, hemos venido a posta para verlas. Y muy bien, a ver cómo se da. ¿Por qué os gusta tanto Azúcar Moreno? Son gitanas, cantan muy bien, son famosas y la verdad que tienen una voz muy bonita. Me ibais a cantar una canción, ¿verdad? ¿Quién era la que me iba a cantar una canción? Esta vez lo has conseguido, claro que sí, Carmen. Claro, es que madre mía. Se está acosando, sí. Vamos a ver, vamos a ver que me quieren cantar una canción. ¿Qué tal como era? Quitaros un poquito del medio que las vean, que me van a salir muy guapas en la tele. ¡Apaga el televisor! Y entiende tu transistor y siente una cosquillita por los pies. Ya, 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 ya. Preparate pa' bailar. Que fue el tamacatreo, Juan, chum, mi caramba. Con esto despedimos, muchas gracias y disfruten de las fiestas aquí en Las Pedroñeras. Pues esta es la imagen que nos llegaba en directo desde Las Pedroñeras. Show de rock acrobático, luego azúcar moreno. Bueno, por fin, Carmen había conseguido, ha conseguido que nos canten esa canción. Solo se vive una vez.